Bienvenido a una lección sobre cómo sumar y restar fracciones en la calculadora gráfica T84. Quiero mencionar que los métodos en este video no se muestran para reemplazar las habilidades básicas con fracciones. Sin embargo, le permite la oportunidad de verificar su propio trabajo o enfoque en la resolución de problemas. Comencemos por agregar fracciones. Podemos determinar la suma de estas fracciones yendo directamente a la calculadora gráfica. Recuerda que normalmente tendríamos para determinar un denominador común, pero no con la calculadora gráfica. La calculadora no tiene una barra de fracción especial. Recuerde que una barra de fracción significa división, así que vamos a ingresar, 5 dividido por 8 por 5 octavos, y 3 dividido por 20 por 3 vigésimos. Ahora siempre me gusta ingresar infracciones entre paréntesis. Entonces ingresaremos entre paréntesis abiertos, 5 divididos por 8 paréntesis cerrado, más, paréntesis abierto, 3 divididos por 20 paréntesis cercanos. Y ahora cuando presionamos Enter, nos dará el valor decimal de la suma. Pero queremos el valor de la fracción de esto. Entonces, si presionamos matemáticas, Enter, Enter, convertirá ese decimal a una fracción. Esta suma es 31 cuadragésimos. Y la calculadora simplifica automáticamente cada fracción. Ahora no importa si tenemos dos fracciones o tres fracciones. La forma en que los ingresemos en la calculadora será la misma. Muy bien, tener 10 dividido por 13 entre paréntesis, más, entre paréntesis, 7 dividido por 10. Más. Entre paréntesis, 1 dividido por 5. Y ahora podemos presionar Enter. De nuevo, siempre da el valor decimal. Y luego, si presionamos matemáticas, Enter, Enter, lo convertirá a una fracción simplificada. 217 sobre 130. Tenga en cuenta que esto también es una fracción impropia, por lo que hablaremos de eso en un momento. Vamos a escribir esto. Ahora vamos a convertir esto en un número mixto. Entonces volveremos a la calculadora. Vamos a seguir adelante y escribir 2, 17 divididos por 1, 30. Esto nos dará el valor decimal nuevamente. Observe que el número entero del número mixto será 1. Entonces, nuestro objetivo principal es determinar, ¿qué fracción representa este decimal? 1, 30. Avancemos y restemos 1, dejando solo la parte decimal. Y ahora presionaremos matemáticas, Enter, Enter. Esto nos dice que 217, un trigésimo es igual a un entero y 87, cien trigésimos. Ahora echemos un vistazo a cómo vamos a ingresar números mixtos. Nuevamente, la calculadora no tiene una forma especial de ingresar números mixtos. Entonces, para 2 y 5 doceadas, vamos a ingresar 2 más 5 doceadas partes en un paréntesis. Entonces, 2 más 5, dividido por 12, hay 2 y 5 doceadas partes. Más 1 y 5 octavos, tendremos 1, más 5 dividido por 8. Presione entrar. Aquí está el valor decimal para esta suma. Avancemos y presione matemáticas, Enter, Enter. Nuevamente note que esto es una fracción impropia, vamos a escribir esto. Aunque es una fracción impropia, está en forma simplificada. Vamos a seguir y convertir esto a un número mixto. Así que vamos a escribir 97 dividido por 24, lo que nos dará el mismo valor decimal que teníamos antes. Observe que la parte entera del número mixto es 4. Avancemos y restemos 4, dejando solo la parte decimal. Y luego convertiremos esto en forma de fracción. Entonces, matemáticas, Entra, Entra. Entonces vamos a tener 4 enteros y 1 24 o 4 y 1, 24. Ahora sigamos adelante y echemos un vistazo a un par de problemas de resta. Entonces, en el primer ejemplo, entre paréntesis, tendremos 6 divididos por 25. Menos, entre paréntesis, 7 dividido por 35. Está el valor decimal, pero sigamos adelante y obtengamos el valor de la fracción. Entonces presionaremos matemática, Enter, Enter. Entonces la diferencia es un vigésimo quinto. En nuestro último ejemplo, tenemos 4 y 1 tercio, menos 2 y 7 octavos. Así que entre paréntesis tendremos 4 más 1 tercio para 4 y 1 tercio, menos. Luego entre paréntesis, 2 más 7 octavos, para 2 y 7 octavos. Presione Entrar. Y luego Matemáticas, Entrar, Entrar. Entonces tenemos 35, 20 cuartos, lo cual es incorrecto. Vamos a convertir esto a un número mixto. Entonces escribiremos 35 divididos por 24 para obtener el mismo valor decimal, pero ahora restaremos la parte del número entero, o, reste 1, dejando solo la parte decimal. Y convertiremos la parte decimal en forma de fracción, así que Matemática, Enter, Enter. Entonces el número mixto es 1 y 11, 24. No te olvides de la parte del número entero para el número mixto. Tengo videos que muestran cómo resolver todos estos problemas a mano. Creo que es importante que sepa cómo hacerlos a mano, así como también cómo verificarlos en la calculadora. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.